¡Gracias por ver este viaje! Así que, bueno, ni más ni menos, Rina Rinalduales, la directora de la Oficina de la Prodema Pública de la Universidad de Madrid. ¡Gracias por ver este viaje! ...a sus verdaderos pasajeros, a los clientes, más allá de la evaluación, la inflación y todas esas cosas que estamos acostumbrados los argentinos. Ahora, andamos por la señorita. Buenas noches. Nombre y colegio. Nombre y apellido y agencia. Alejandra, de la Agencia Planeta Tierra. Muy bien. Alejandra, ¿alguna consideración? ¿Algo que quieras decir sobre el mercado, tu agencia, lo que estás viendo en este año de los agentes de viajes? Lo que estamos viendo es que es bastante duro el tema de vender un poco afuera. Estamos tratando de vender todo lo que es la parte interna de la Argentina. Y estas capacitaciones nos sirven para darle el valor agregado al pasajero y poder vender el destino afuera. No que compre tanto por internet y demás, sino decirle, mira, te aconsejo que vayas a tal lugar, que vayas a tal playa, que vayas a tal destino, por esto y por esto. Entonces todo eso suma a la hora de vender el producto. Muy bien. Y como dicen siempre, me enseña Daniel o Rina, a veces creemos que nos cuesta más caro ir a dominicano. Algún destino a los que vende TKT nos cuesta lo mismo o más barato. Daniel, tenemos como dos precios en la radio. Impresionante. Gracias por venir. Señorita, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Mi nombre es Cecilia, soy de Amarna Viajes. Muy bien. ¿Y qué destino? Ahora dominicano, por supuesto, con TKT. Por supuesto. Ahora salimos con todo a vender dominicana y también para apoyar a los chicos que están empezando un nuevo emprendimiento en este momento complicado, pero con muchas ganas y con muchas fuerzas. Así que éxito para ellos también. Bien. ¿Y qué opinas de estas capacitaciones entre amigos, que es muy rico todo, pero que a la vez nos forman y nos hacen conocer los destinos? Son fundamentales para nosotros. Son un intercambio, un enriquecimiento. Nos conocemos de otras capacitaciones y terminamos encontrándonos y siempre compartiendo datos y apoyándonos en el trabajo diario. Muy bien. Muchas gracias. Con el señor. Primero, por el arroba de la mesa. Rigo, querido. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias, Daniel. Bueno, al que no tiene la oportunidad de ir al destino a conocernos, destacar las capacitaciones en movimientos. Y con las facilidades de pago también. Todo se cuota 26%, la mitad de lo que tenemos de inflación. Es un lujo eso, ¿no? Sí, es un lujo. Muy bien. Gracias por venir. Señor, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Roberto, de Travipa. Estamos en San Martín. Zona Oeste, Zona Ruta 8, ¿dónde estás? Estamos en Zona Norte, un poco intermedia. Yo iba a visitar una fábrica, ¿te acordás dónde estaba Gatit, en San Martín? Era Perón y Perón, porque era Eva y Juan Domingo están en la esquina justo. Exactamente. Bueno, estamos cerca de 94, o sea, ¿no? Este, agradecemos a Decaté y a la Universidad de Dominicana por este encuentro. Muy beluchoso. Y que nos da una intención de ánimo para entrar en época, para salir un poco más fuerte a enfrentar el lujo. Muy bien, las herramientas están y Decaté y Dominicana siempre están pensando, ¿eh? Bien, gracias por venir. No, no, no. Señor, buenas noches. ¿Cómo va? También hace un poquito, Chanco, ¿viste cómo va a ser? Chanco, me hace un poquito más de volumen al micrófono, por favor, Dani. Creo que es ahí el equipo. Señor, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, muchas gracias por la invitación de Decaté y, bueno, soy Óscar Ocionero de la Agencia Augusto de Banfield, Zona Sur. Muy belga. Exacto. ¿Cerca a la cancha del taladro? Sí, cerca a la cancha, sí, sí. Ahí no ves a Dualde, a Mariotto, a todos los hinchas del taladro, ¿no? Sí, 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 claro. Estuvieron presente, ahora está un poco. Bueno, y es un destino que se vende, que el público repite con el destino, que eso es muy importante. O sea, les quiero agradecerles que, bueno, la información de los nuevos lugares y nuevos destinos dentro de Punta Cana es muy importante para accesarlos. Tenemos el clono para la próxima campaña, Arlina. Lo importante es que vengas y que vuelvas, ¿no? Ahí está, mirá, ya te estoy tirando el pitch y todo también. Al mismo precio. Señor, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, bien. Mi nombre es Luis, de Travel. Quiero agradecer a TKT por la invitación. Realmente es fundamental para nosotros estas capacitaciones. Y aparte nos vamos enterando de todas las novedades. Muy buena la financiación, es impresionante para destacar. Hay que aprovecharlo. Bien, vos sos grosso porque estás en la cabecera, ¿no? Es la que me tocó. Ah, muy bien, muy bien. La señora, buenas noches. Se presenta, nombre, apellido, Arlina. Qué noche importante esta, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Bueno, la verdad es que reagradecí, la verdad es que me encanta poder compartir con vosotros y también con TKT en su iniciativa, digamos, en su presentación en sociedad. Así que, re contenta. Muy bien. Y un año especial para República Dominicana porque en la Argentina, como vos contaste, es el cuarto país emitor y a la vez es el país invitado a la Feria Internacional de Turismo de este año aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Así es, nos llegó el momento. Así que, bueno, nos vamos a votar, como decimos, en República Dominicana. Venimos con todo a mostrar todas esas bellezas que tenemos, toda esa alegría que tiene República Dominicana. Gracias, Rina, por el apoyo al turismo y por infundir la belleza a tu país. Vení a darte la vuelta por allá, chango, así me lo tenés de frente al amigo, hombre. Bueno, ahora estamos por allá, mira. Así, porque no te ganas tus pícolas. No sé cómo duele tus pícolas, tus pícolas, mis servicales, termino mal después. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Fabio Navarra y, bueno, quería agradecer a Tecateo por la invitación, que siempre es muy bueno estas capacitaciones porque nos dan herramientas para poder vender el destino y, bueno, y conocer bien al nuevo operador. Buenas horas, bueno, gracias por venir. Señor, buenas noches, tío Elegante, ¿cómo anda? Uno de los pocos que trajo el carapela en la semana de la bandera, ¿eh? Muy bien, el amigo, y el buen mes. Buenas noches. Primero quiero agradecer a Tecateo, a la República Dominicana. Y Juan Sisi, de la Agencia Costa del Sol, de Capital. Y, nada, estas herramientas que nos dan son muy buenas para vender en esta época dura. Y son las mejores de las de plaza. Así que, si los chicos no las leyeron o no las analizaron, que las analicen porque de los operadores que hay de primera categoría son las mejores propuestas y apanientes. En tu casa no tenés problema, ¿no? Porque siempre es sí, sí. No te cuento. Muchas gracias. Señorita, buenas noches. Buenas noches, soy María de la Cisabuevo. Ante todo, quiero agradecer a Tecateo por la invitación. Además de esta capacitación que nos sirve para todos, también quiero agradecer por el... la nueva plataforma, la página que mostraron, que es muy fácil para los agentes, para entenderla. Que es eso, solamente es fácil el acceso para los agentes. Gracias. Gracias a vos, Marlino, por venir. Y el amigo que lo vi muy activo, preguntando, los grupos, los destinos, de 20, en avión. Muy bien, eso está bueno, encontrar interés por el destino porque uno aprende mucho con eso. Bueno, yo quiero agradecer al camarógrafo porque después que nos visitó en la agencia y ahí recambiamos un montón de cosas, porque empezaron a ser ellos mayoristas y nosotros estamos con ese proceso también. Y me encantaría ahora, cuando conocemos más a Daniel, me encantó todas las propuestas que tiene, me encantó la idea de que venga alguien que represente un país, como en este caso República Dominicana. Dominicana, es un país que nunca he ido, yo lo conozco mucho, este país no, no he ido y me encantaría poder visitarlo y voy a llevarlo, porque le voy a prometer que... Ahora con el amigo Daniel vamos a intentar armar algún paquetito, a ver si logramos buenos precios de la semana. Muy bien, seguro que lo vas a conseguir, gracias a vos por venir. Señora, cerramos la mesa, primera mesa, vos a la otra mesa allá en el fondo, somos muchos y los mejores en esta reunión. Señora, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, mi nombre es Alicia, me lo agradezco a Chávez. Muy bien, muchas gracias por venir, ¿eh? Muy bien, sí, Daniel. Bueno, vamos a la otra mesa. Las chicas, todas las chicas del shopping me dijeron acá, me dijeron acá, me dijeron. Vení, yo voy a ponerle acá, chaco. Dale. Así, ahí vamos. Bueno, buenas noches, ¿cómo va? Muy bien, mi nombre es Carolina, abrullando a las bolas de calentadres. Gracias a todos los eventos, Carolina, abrullando a la tarea y con el oficio. Ella recorre, se capacita y lleva a su pasajero, ¿no? Así es, así es, gracias a todos los eventos. Muy bien, seguimos por acá. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi nombre es Mariana, de la agencia de YouTube. Bueno, antes de nada, les quiero agradecer por la presentación, excelente en material que cuando se está entregando, toda la información que nos dieron, espectacular. Así que, bueno, ahora aprender lo que les digo, que realmente es un sueño, la gente que ya está contenta y siempre con malas mierdas. Muy bien. Así que, bueno, más adelante, lo puedo. Muy bien.